hola saludos nos encontramos por aquí en los sin 4 estamos en la serie quien es mi vecino que hermoso se ve tomarán en este día se ve precioso así que pues vamos a entrar a conocer un nuevo personaje que va a comenzar a salir en la serie más a menudo y es rolando ortega que le apodan el doctor ronda así que si no te has suscrito suscríbete para que disfrutes de esta serie suscríbete vamos a entrar a la casa de él está alquilado por aquí vamos a conocer dónde es que él vive y qué es lo que pasa con este doctor que ahora sí o sea es un integrante de la serie miren por aquí pues él es el doctor rolando ortega y vamos a mostrar por aquí rápidamente él es bibliófilo creativo antes del aprendizaje y bueno es muy buena persona pero él está conociendo a una personita por aquí que vamos a buscarla ahora y vamos a ver si la invitamos a venir y es a laura ruiz así que él está conociendo lleva un tiempo que la conoce bastante tiempo diría yo hace unos meses para no exagerar hace unos meses pero entonces dejo de verla por un tiempo porque él está muy ocupado ahora porque se ha reintegrado a su carrera que les cuento por aquí de médico residente porque pues se vino a vivir por acá porque pues a él se le murió un paciente él es un cirujano y pues se puso muy triste porque pues él no había tenido pérdidas en su carrera y entonces bueno les sigo contando ahora vamos a saludar a laura porque ha llegado y como que la vi llegar un poco como triste qué le pasa a laura está hablando sola vamos a conocer mejor a laura pues por aquí vive este doctor y entonces por ahí ella está como que no sé la encuentro que está como que de mal humor que es esto que brilla aquí aunque es el sol que está dando aquí a esta ramita por aquí qué lindo y se ve como algo brillante bueno pues vamos a dejar estos dos chicos aquí vídeo les voy a contar mientras estos dos chicos charlan ella es introvertida de rolando descubrió entonces en este momento pues él la dejó de ver hace bastante tiempo hace unos meses porque la conoció como ella era antes sabemos que ya se ha dado un cambio de imagen completamente en cara pelo cuerpo y se ve muy diferente a la laura que era entonces hace unos días a tres en el episodio anterior se la encontró en el bar así que entonces la saludo no la reconoció de la primera así pero pues la saludo y este quedó más enamorado todavía porque si ya le había llamado la atención laura como era antes pues ahora le llama mucho más bueno vamos a ver si hacemos algo con esta chica porque no sé por qué tiene esa cara más o menos yo sé por qué es que tiene esa cara más o menos pero se lo voy a contar poco a poco vamos a hablar de cambio del barrio por aquí vamos a hablarle un poquito a ella y decirle esto ha cambiado mucho yo hace muchos años atrás estuvo una temporada por acá pero todo ha cambiado todo está muy diferente dice sí sobre todo que todo está más caro que antes le dice hasta la seguridad por aquí ha cambiado me gusta encuentro que hay más seguridad en tomarán así que se están poniendo al día de todas las cosas porque él hace un tiempo atrás vivió en tomarán se fue muchos años para otro lugar donde pues le aconteció lo de que se le murió un paciente y entonces se frustró tanto se traumatizó que tuvo que buscar la ayuda se dedicó a hacer otras cosas pero ahora retomó su carrera retomó su carrera así que está por acá pero la retomó acá en tomarán no donde él estaba así que entonces pues él está tratando de hacer la amistad no conoce mucha gente por acá aunque él está tan ocupado no tienen mucho tiempo por el momento pero pues está buscando el espacio de conocer personas y les cuento que sí conoce a este ahí san y andrea los con eso de hace muchísimo tiempo y entonces pues aquí este ellos ellos son los causantes de que laura lo conociera o sea lo conociera más porque pues sabemos que ya laura lo había conocido a él en algún lugar bueno pues entonces tienen que ver los episodios anteriores para que puedan porque saber todo el reloj que tengo hasta ahora bueno pues aquí están poniéndose al día vamos a ver si llevamos a estos chicos hacer algo por aquí vamos a desplazarnos porque pues esta mujer yo no sé qué es lo que le pasa y hasta bueno si ser más o menos lo que le pasa se siente como una flor machita en este momento porque es que hay algo que le está interesando a la hora que pues lamentablemente pues si has visto episodios anteriores se le hizo muy tarde demasiado tarde diría yo y está un poco caída de ánimo bueno vamos entonces por aquí a ver al parque no nos vamos a ir por aquí al centro recreativo a conocer un poquito más de estos chicos mientras el plumeo los dirige no voy a dar pausa en este momento porque había explicado en otro episodio que pues cuando doy pausa el programa que estoy usando se me complica bastante el poder retomar el juego porque se frisa completamente hasta que por unos minutos hasta que decide volver a dar marcha al programa y entonces pues vamos a dejar el plumo que corra no importa vamos a hablar mientras llegamos a nuestro destino pues él se está dando la oportunidad de conocer las personas por aquí de verdad de tener amistad porque se siente solo por aquí así que entonces está buscando la amistad también de miren este chico está es color azul o está el borde de la congelada ok estaba el borde de congelada ya pues subasen acá porque pues no se me vayan a congelar por aquí en tomar miren andrea la podemos saludar pero vamos a darla tranquila en este momento nos vamos a dirigir arriba y nos vamos a sentar a charlar por aquí un rato en el mirador porque pues este mirador se ha convertido en el mirador del amor aquí las parejas vienen o sea las amistades se enamoran se declaran y ya planifican esta boda porque pues tenemos pronto una boda que es la de eva maceda miren sergio está por ahí eva maceda con vicente que creo que vicente está ahí también están jugando ahí a vicente le gusta estar mucho por aquí pero ven acá este chica siéntate acá no es allá es aquí siéntate cerca de rolando por favor pues él ha interesado mucho a laura y yo creo que pues él va a tratar de hacer una mejor amistad con ella pero es que la chica no sé qué le pasa siéntate por favor jajaja no sé qué le pasa porque se sienta allá vente acá este laura porque así no se puede bueno vamos a moverlo aquí a ver si entonces laura se digna en ir y moverse y sentarse al lado de este chico porque laura así no se puede en serio que así no vamos a poder sé que estás triste pero por favor por favor vamos a entonces a ver si conversamos un rato con ella está muy bonita laura está muy bonita vamos a conocerla mejor pero entonces vamos a ir poquito a poco vamos a cotillar un poquito porque así puede ser que él le saque un poquito qué es que es lo que le pasa por de cualquier tema a ver si podemos sacarle algo a esta chica por aquí laura qué rayo es tienes tienes que que olvidarte que existe vicente es que lo acaba de ver y se acaba de completar porque que vicente está aquí ella no les puedo contar más no les puedo contar más más adelante lo voy a contar porque pues la bomba que y sant tiene trata sobre algo interesante así que vamos a seguir viendo los episodios por aquí estamos vamos a seguir conociendo esta chica y este hombre que se mueva del asiento porque entonces me estás interrumpiendo vamos a hablar de la paz mundial vamos a hablar de la paz mundial mujer porque es que verdaderamente ya no sé qué hablar contigo dice por aquí vamos a buscar intereses vamos a preguntar vamos a hablar sobre intereses para conocerla un poquito mejor cuáles son los intereses que tiene la hora pero porque aquel está muerta de risa si yo no estoy haciendo chiste dice por aquí rolando el tipo quién es este vamos a ver qué nombre raro no sé mencionarlo rolando ha descubierto los siguientes rasgos de laura que es huelguista es vicente mantente lejos porque es que esta mujer ya no te quiere ver no te quiere ver antes no te quería ver cambio de opinión se le hizo tarde pero no te quiere ver no te quiere ver vamos entonces por aquí a preguntar por los gustos musicales a ver vamos a conocerla tenemos que conocer cuáles son los gustos de esta mujer dice rolando tengo que conocer más y más de ella así que vamos a seguir preguntándole cuáles son tus gustos musicales laura qué te gusta cuál es la música que te gusta escuchar pregúntale vamos a ver cuál música le gusta para ponerla y que se ponga contenta verdad que sí vamos a ver si por aquí sale y me da la información de cuál es la música que ella le gusta solo me sale que es huelguista no me sale más allá vamos a volverle a preguntar vamos a preguntarle otra vez porque es que verdaderamente necesito saber pregúntale por los gustos musicales déjame saber qué música es la que te gusta mujer si no le gusta ninguna pon cualquiera entonces para seguir avanzando por aquí algún tipo de música te pregunté que te guste mucho es que aquel señor estaba interrumpiendo y ala aquel señor le están interrumpiendo pues no estaban teniendo buena comunicación por aquí pero y laura qué te pasa está al lado de este tipo vamos a comer esta mujer es difícil esta mujer es difícil vámonos a ver a dónde podemos ir a comer vamos a desplazarnos con esta mujer porque es un poco difícil vámonos a comer vamos a ver nos vamos a salir de tomarán en este momento para poder buscar un lugar donde comer porque pues en tomarán pues no tengo restaurantes trate de poner no funcionan no sé por qué no llega 10 no llegan los no llega el metro no llegan los che no llega nada y pues este no tengo por ahora aquí así que vamos a ver en qué mundo fue que yo coloque no recuerdo si he colocado en algún mundo puede que sí vamos a ver tengo por aquí este restaurante que es de ricos tacos y este otro que es de cafetería el buen café y tenemos un bar fiesta vamos a ver si por aquí a los ricos tacos funciona si no nos vamos entonces al bar fiesta porque pues algo hay que hacer tenemos que hacer algo con ellos para que se puedan conocer mejor así que entonces rolando no se puede dar por vencido tan rápidamente así que tiene que seguir ahí indagando buscando tener una amistad con la hora pero hay una bomba por ahí que se está regando y bueno no se ha regado todavía pero está a punto de explotar en los osados por aquí en quien es mi vecino y es sobre la obra la hora desde que comenzó la serie ha dado mucho que hablar han pasado cositas con la hora y siguen pasando cositas con la hora que vamos a seguir conociendo a través de que siga pasando la serie así que entonces pues ya sabemos que se hizo una transformación de cabeza a los pies muy hermosa quedó muy hermosa porque hay que decirlo y ha mejorado bastante así que pues ha mejorado muchísimo pues que pasa la hora este luego de haber rechazado mil veces a vicente pues cuando decidió entonces ya que se hizo toda su transformación como que le llamó la atención vicente era muy tarde y sabemos todo lo que ha pasado en los episodios anteriores vamos a ver creo que por aquí creo que sí que se puede pedir mesa se siente incómodo porque es que se va a caer de hambre este señor se va a morir de hambre rolando tranquilo vamos a ver por aquí este me está funcionando vamos a ver si uno que yo hice hace un tiempo para poner en tomarán lo puedo lograr poner creo que no sé si me caben tomarán porque donde tengo el centro recreativo es donde yo quería poner el restaurante pero entonces dada las circunstancias que no me funcionó por bastante tiempo pues este no creo bueno vamos a esperar que dirijan a rolando hacia la mesa para que se puedan comer algo rico y sigan conversando y se puedan conocer mejor así que entonces este a ver si Laura abre su corazoncito ya que está roto está roto pero es por decisión de ella ha sido pura decisión de ella no ha sido por nada más que ella así que vamos a continuar por aquí tome asiento y espero que le guste mi comida o sea le gusta la comida que nos los ricos tacos que hacemos aquí así que siéntate este vente siéntate ok deja de saludar a la señora siéntate o sea si escuchan estornudos mi familia está por ahí bueno pues siéntate por aquí vamos a pedir rápido porque es que tengo que quitarte ese mal humor que tienes porque es que si no se le quita el mal humor a Rolando no va a haber un buen futuro para estos dos aquí así que vamos a ver yo voy a ver si pido por aquí la fruta de la pasión para que pues mientras hablan pues su largo vamos a ver si se nos da porque a veces no me resulta lo que quiero hacer pero entonces vamos a intentarlo no voy a pedir ningún plato como es este entrante sino que voy a pedir rápidamente porque están muertos de hambre pues vamos a pedir por aquí un burrito de pollo para los dos ricos burritos de pollo que venden aquí y la fruta de la pasión así que ese es el jugo o como se llame lo que hemos pedido para poder este ver si logramos algo por aquí este restaurante lo consigues en la galería de los sim 4 me consigues por Auricine Gameplay Auricine Gameplay y puedes descargarlo se llama los ricos tacos así que aquí está está disponible lo hice hace muchísimo tiempo así que está en la galería de los sim 4 bueno vamos a ver por aquí acércate pide este acércate tú para que él pueda pedir bueno la verdad queremos dos ricos tacos y esa esa fruta de la pasión que tienen por aquí bueno vamos entonces a ver vamos a ver si ahora lo que llega a la comida ellos puedan entablar una mejor conversación vamos a seguir con los intereses y pregúntale por los gustos decorativos pregúntale si les gusta la decoración del lugar creo que esta decoración está preciosa me gusta mucho qué tipo de decoración te gusta Laura así que le gusta la decoración contemporánea contemporánea la música no me contestó pues puede ser que no tenga ninguna música en específico que le guste vamos a seguir intereses me voy siempre a los intereses porque pues así este descubrimos más rápido como que conocemos a la persona un poco más en las trivialidades también así que pues vamos a ver sigan ahí hablando de intereses a ver qué cosas descubres por aquí Rolando de Laura tanta energía parece que Rolando acaba de trabajar una amistad con una persona hiperativa bueno ella es hiperativa así que le gustan claro que sí claro que sí porque le gusta muchísimo esta mujer así que le gusta la gente hiperativa y ahí ella le está contando unas cuantas cositas así que vamos a ver yo espero que esa sea la comida de nosotros vamos a ver si es de ellos sí 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 bueno se acaban de hacer amigos según ellos bueno ok apareció apareció aquí tenemos la fruta de la pasión tenemos este este plumbo no quisiera que saliera pero pues aquí está vamos entonces a ver por aquí se ha puesto coqueto y se supone que ella se haya puesto coqueta vamos a investigar si ya se hicieron amigos para entonces empezar con el coqueteo me dice que sí que son amigos por ahora lo que era conocido de Laura es que es extrovertida y huelguista esas dos cosas y pues la compatibilidad como podemos ver es buena así que entonces pues creo que podemos tratar vamos a hacer un poquito más de amistad y no coquetear desde el inicio bueno aunque se conocen hace unos meses pero pues se dejaron de ver y vamos a retomar esto mejor vamos entonces por aquí a hablar de los autores favoritos de la comida favorita y de todo lo que sea favorito y este chico necesita urgentemente ir al baño es que él es bibliófilo lo sabemos ¿verdad? vamos a cotillar un poquito también enhorabuena Rolando dado los primeros pasos de su viaje culinario por la ciudad nos encontramos en Newcrest así que en este restaurante los ricos tacos con esta parejita futura porque espero que haya un futuro para ellos vamos entonces a entusiasmarnos por la comida necesito saber si te gustó lo que acabamos de comer me encantan los tacos de pollo que venden en este lugar realmente que sí ella dice claro que sí miren que coqueta está hay que aprovechar hay que aprovechar porque entonces no 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 vamos a aprovechar porque está coqueta vamos entonces por aquí con un coqueteo y vamos a elogiar aspecto like su señora estamos en una cita por favor no queremos interrupciones realmente no deseamos hablar con nadie así que no así que empezó así que empezó el coqueteo estamos aquí con un coqueteo así que puede irse señora es que ya lo reconoce ella dice este es el doctor conocido Ronda que lo conocemos porque es un excelente cirujano y es muy conocido ha salido en programas de televisión ha salido en diferentes lugares señora se puede ir le dice ella estamos hablando cosas que a usted no le interesan puede irse vamos entonces por aquí a preguntar sobre la soltería le pregunto si tiene algún tipo de compromiso en palabras finas dursor sedustor la molesta en el aire o al menos se suciente Rolando gracias a esa bebida amorosa que se acaba de tomar vamos a ver por aquí que me salió que me salió si se ha enterado que Laura está soltera y adicional está exageradamente coqueta creo eso hay que aprovecharlo sigue por aquí entonces con tu romance vamos entonces por aquí a ligar y entonces pero señora se puede ir vamos a seguir por aquí con el coqueteo aunque esté la señora porque pues pero señora nadie la llamó es que le cayó mal la comida es que le quiero decir al doctor que me duele el estómago pero es que él no está trabajando vaya a la sala de emergencia al hospital señora por favor pues aquí tenemos estos dos lo que vamos a hacer es que los voy a mover de mesa los vamos a sacar hacia afuera aquí para que la señora no siga estorbando porque me estreso esa señora ahí investigando lo que no le interesa interrumpiendo una cita amorosa porque pues a pesar de todo se ha convertido en una cita amorosa así solo sin cuatro suscríbete suscríbete a mi canal para que disfrutes de esta serie ay chico tienes que ir al baño se me había olvidado vamos a seguir por aquí entonces con este romance por aquí que más podemos hacer ofrecer una rosa y dirle que está hermosa si te mando al baño ahora hace un tiempo no te veía me gustaba mucho charlar contigo por teléfono quiero decirte que quedaste hermosa te pareces esa rosa vete al baño vete al baño vete al baño a ver si ella no se nos va vete al baño vamos a dejar que él vaya al baño y mientras él va al baño si no se nos va esta chica pues vamos por aquí a seguir con el coqueteo cariño que me dice pedir una cita declarar amor en público vamos a ir suavecito con ella porque ella tiene el corazón un poquito rotito aunque pues lo tiene roto porque le da la gana repito le da la real gana de tenerlo roto así que bueno por aquí el chico ya ha usado tiene sueño está cansado es que de madrugada ya pero está acostumbrado está acostumbrado a madrugada estar despierto de vigil de guardia cuando le toca en el hospital trabajar de turno de noche o sea de madrugada quiero decir disculpen a veces me enredo en lo que quiero decir vamos a seguir y nos despedimos de ella cariño por aquí no no voy a todavía confesar nada pero esta señora no puede ser vámonos aquí vente no puede ser yo no puedo creer señora vayase a dormir a su casa ay no moleste y no estorbe es que la señora me pone me estresa me puede decir alguna cosa que me pueda tomar la hora para estomago porque es que creo que no está como me cayeron mal la señora insiste la señora insiste en que le dé una receta vamos a poner que se muevan acá vamos a esperar a ver pues este ha sido el episodio de hoy con laura y pues pronto sabremos que es lo que se está rumorando de laura por ahí o sea que es lo que saben muchos que laura no sabe que se sabe todos lo saben bueno no lo saben todo el mundo está por explotar la bomba así que pero entonces laura no sabe que ya hay gente que lo sabe ahí está señora que no oportuna vayase al hospital le dije vamos a ver si puedes por aquí se mueve muévete este laura por favor porque estamos hablando acá no es que en serio ya estoy por terminar el episodio necesito señora que realmente nos deje tranquilos porque se me va a caer de sueño este tipo y yo necesito que esto termine este romance se empiece a dar con todo con todo vamos otra vez por aquí coqueteo coqueteo vamos otra vez por aquí y ya si nos vamos a ir despidiendo de ella para regresar a la casa nos vamos a ver en una próxima así que vamos a ver si por aquí les podemos dar algo de cariño no sé si me sale poderle dar un abrazo nos vemos en una próxima pues creo que este doctor Rolando es adulto por supuesto claro que es adulto y pues por lo que veo este es guapo así que entonces es guapo es un doctor muy guapo miren esos color de ojos color verde miren que guapísimo ese color de ojos encuentro que es un doctor muy guapo para ella así que vamos a ver si Laura esta vez si aprovecha la oportunidad y no deja pasar otra oportunidad en su vida así que vamos a cerrar por aquí para poder tomar la foto de esta parejita aquí hablando y así me despido nos vamos entonces a ver en una próxima suscríbete a mi canal ya se me acabó el tiempo por hoy y así no no no